Y César Vallejo logró el primer título de su historia profesional y Franco Navarro consiguió campeonar 17 años después de su título con Sporting Cristal. La Universidad César Vallejo se coronó campeón del torneo del Inca luego de derrotar por 3 a 1 a Alianza Lima en el Estadio Nacional, en un cotejo emocionante de principio a fin. Con esto el cuadro poeta clasificó la semifinal de fin de año. Sin embargo los íntimos fueron quienes sorprendieron con el primer gol, un tiro de esquina que fue aprovechado por Mears con un cabezazo. La respuesta no tardó demasiado, Mauricio Montes fue el autor del empate trujillano con la misma fórmula, córner y un testazo en el primer tiempo. Ya en la segunda etapa la ventaja para los norteños la puso un jugador que tuvo un paso tormentoso por tienda victoriana, Víctor Cedrón. El trujillano ingresó al cotejo y de palomita anotó, celebrando con su gente. Las acciones las liquidó Daniel Chávez, el goleador histórico del equipo norteño con 33 tantos. Puso la cereza a la torta con este cabezazo tras un buen centro del colombiano Don Almillán. Con esto la celebración se trasladará hasta Trujillo donde el equipo de Franco Navarro seguramente será recibido con bombos y platillos. Por lo pronto el cuadro poeta ostenta la copa.